Antes de empezar, he visto que la mayoría de ustedes no están suscritos, así que les agradecería mucho que dieran clic en ese botón de suscripción. Les prometo que no se arrepentirán. Sin más que decir, venga el video. Ay, ¿saben? Muchas veces me preguntan, ¿quién manda en tu relación? La mayoría me dicen que es ella. Pero ¿saben? ¿Alguna vez has estado con gemelas? Nah, yo gano. Pasando Navidad con la familia de mi novia. Eso es tener flow. Objeción, no puedes enjuiciar a la víctima. De hecho, darle un giro al juicio y culpar a la víctima es una estrategia legal muy exitosa. Y funcionando una vez más, señorita Tori. Lo encuentro culpable. Esperen, esto no era parte del plan. Sí, sí, díselo al juez, Rosadito. Tranquilo, tranquilo. Solo coopera con nosotros. Y en cuanto al resto de ustedes, les ordeno que hagan un círculo. Ay, güey. No me pagan lo suficiente para esto. Antes de pelear, quiero que me digas, ¿cómo murió mi padre? Muy bien, eso no estuvo nada mal. Podría acostumbrarme. Murió de la forma más macha posible. Oh, vaya. Me da mucha pena hablar sobre eso, ¿sabes? No mames, cas... Y dime qué tipo de mujeres te gustan. Yo prefiero a los hombres. Ya veo, eso explica muchas cosas. Disculpa, ya tengo un poco de experiencia con esto. Imposible decir que le he tomado gusto. Cochino degenerado. ¡Gracias por ver!